Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, ya estamos en esta cita con vos. Está del otro lado Séfora Bermúdez. Bienvenida a Citas. Séfora, ¿cómo estás? Muy contenta, gracias. Gracias por estar aquí otra vez. Bueno, hablábamos afuera del aire que allá en España están en verano, un verano muy intenso. Así que bueno, pasando un poquito de calor. Así es, así es. Pero bueno, el calor no tiene que dar migraña para todos los que nos escuchan. Así es. Justo ayer hablábamos con una amiga, que es muy seguidora tuya, que me decía, no sé qué le pasa a mi cerebro, que lo engaño y le digo de hacer otras cosas, pero no se me pasa el dolor de cabeza. Bueno, nos acordábamos de varias de estas columnas tuyas. Y yo le dije, bueno, cuando hable con Séfora le voy a preguntar, ¿qué pasa cuando el cerebro no te hace caso? Que uno dice, bueno, salgo a caminar o hago algo distinto como para marearlo y sin embargo persiste el dolor. Bueno, pues seguir intentándolo. Os cuento. Resulta que cuando tú te das un golpe, como habíamos comentado, se encienden el cerebro las zonas de la lesión, del golpe. Pero en el caso de la migraña, como no hay ninguna lesión, intervienen las zonas, eso se ha visto en los escáneres cerebrales, de la memoria y el aprendizaje. Es decir, que el cerebro ha aprendido a doler. O sea que al inicio, cuando uno le lleva a la contraria y lo intenta distraer y caminar y decir que todo está bien, no funciona, porque está grabada otro tipo de información. Entonces, aunque no sea efectivo en el momento, no significa que no sirva, porque a medio plazo la repetición es lo que hace grabar nueva información en el cerebro. Así que yo sé que tú eres madre y muchos de los que nos escuchan están al cuidado de niños y la primera vez que le enseñan a atarse los cordones a los pequeños, pues no les sale. Y no por ello decimos, no funciona, eres un inútil, nunca más vas a aprender a atarte los cordones de los zapatos, ¿verdad? Lo que hacemos al día siguiente es volver a enseñárselo y volver a enseñárselo. Así que al cabo de unas semanas ya puede hacerlo. Así que el cerebro es como un niño pequeño, tiene que aprender una nueva conducta y aunque las primeras semanas no funcione, hay que seguir intentándolo para que tenga ese aprendizaje. Buenísimo, Sefora, ya te hice la consulta, el consultorio en vivo. Ahora sí, vamos a ir al tema de hoy, que es la hidratación justamente, ¿no? El agua y la migraña. Exacto, y los dolores de cabeza en general, ¿no? Porque hay personas que en épocas estivales o que hacen mucho deporte les duele la cabeza por relación al agua. Es cierto, es cierto que además esta columna un poco no es solo para los que tengan esas migrañas fuertes, sino para un poco el cuidado integral, ¿no? Y el dolor de cabeza más cotidiano también. Exacto, justo así. Y hasta ahora siempre se decía, no sé si tú habías oído, que todo el mundo tenía que beber dos litros de agua, ¿no? Era como una recomendación general, pero eso ya se quedó un poco anticuado y los estudios afirman ahora que depende. ¿Cuánta agua debe beber cada uno? Pues depende. Depende de muchos factores, como por ejemplo el clima. Tú deberás beber menos agua que yo hoy, que estoy más sudando y con más calor, del ejercicio que hacemos, etc. Entonces se usa un baremo medio que es por el peso. Se dice, hay que tomar la calculadora ahora, que por cada kilo de peso necesitamos 35 mililitros de agua. Así como media de ejemplo, si alguien pesa 60 kilos, pues debería beber 1,7 litros. Eso es una estimación, pero nos ayuda mucho a saber cuánta agua necesita cada uno. Mira qué bueno y qué práctico, ¿no? Porque es cierto que, claro, según la masa también corporal será la cantidad de agua necesaria. Claro, no es lo mismo un niño de 7 años, ¿no? Que una persona mayor, por ejemplo. Es importante, pues eso. Eso es una orientación. Si obviamente tú haces mucho ejercicio, si tu trabajo es al aire libre, en altas temperaturas, pues deberás beber más. Pero es súper importante porque nuestro cuerpo de media tiene un 60% de agua. Por ejemplo, el cerebro está hecho en un 70% de agua y los pulmones son un 90. Así que nuestro cuerpo necesita sí o sí agua para poder seguir funcionando. Y muchas veces escuchamos que cuando uno ya tiene sed, siente la sed, es que ya estás tarde con la hidratación. ¿Eso es un mito o es verdad? Bueno, la sed te avisa que necesitas beber y sobre todo es muy importante prestar atención a ese estímulo. Porque muchas veces estamos distraídos con el trabajo, vas por la calle, sientes sed y no bebes. Y el cuerpo es un sistema súper ahorrativo. Quiere ahorrar, ahorrar energía. De manera que si tú no le haces caso a ese estímulo, ese estímulo de la sed se acaba apagando y dejas de tener sed y dejas de beber. Por eso se afirma que la mayoría de la población en realidad está en mayor o menor grado un poquito deshidratada. Porque dejamos de observar ese estímulo de la sed. Y esto pasa mucho en personas mayores. Así que hay que intentar beber cuando no tienes ese estímulo, aunque no tengas sed, para volverlo a estimular y a potenciarlo. Porque no beber agua es un factor de riesgo, por ejemplo, para la demencia. Es decir, tiene consecuencias fisiológicas. Hay que beber todos los días la cantidad que necesitas y escuchar un poquito a tu cuerpo. Y si no te mandas señales de sed, beber sin ganas hasta que el cerebro vuelva a encender ese estímulo. Yo si quieres te enseño cuál es mi truco, Angie. Dale, me encantaría. Yo lo que hago es, al levantarme me bebo dos vasos de agua. Casi sin pensar. Eso es lo primero que hago. Y luego, antes de comer y antes de cenar. Así me aseguro al 100% de que tengo las necesidades de hidratación bien cubiertas. Porque no sé si sabías que no es muy recomendable beber en las comidas. Porque, por ejemplo, yo que soy un poco nerviosa, a veces uno tiene problemas con las digestiones, etc. Y en el estómago es súper importante que funcione bien y que estén los niveles adecuados de concentración el ácido clorhídrico. La gente que tiene mucho ácido clorhídrico tiene acidez, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Si mientras comes vas bebiendo agua, diluyes ese ácido clorhídrico, lo rebajas, lo haces menos concentrado y es cuando puede haber inflamación o malas digestiones. Por eso yo intento beber dos vasos antes de comer y en la mesa muchas veces ni siquiera pongo un vaso de agua para evitar la tentación. Y mucha gente me dice, ya, pero es que yo necesito beber comiendo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que masticamos tan rápido, ¿no? Damos tanta prisa comiendo que necesitamos esa agua para empujar el bolo alimenticio, para poder tragar. Entonces, el truco es contar 30 veces cada bocado. Entonces verás que el sólido pasa a ser líquido, la saliva hace su función de predigestión y te sientes súper bien del estómago y tu cerebro y tu cuerpo están súper hidratados. Porque no sé si sabías que cuando bebes agua con sabor, con las comidas, cuando le añades un trozo de limón o de pepino, el cerebro no interpreta ese agua como agua, sino como comida, porque tiene sabor. Entonces la trata de forma diferente y puede no llegar a hidratarte también. Así que el agua sola, entre comidas y si es posible, sin añadir nada. Agua pura. Mira, porque por ahí uno piensa que la limonada o una rodajita de limones es como el agua o saludable. Sin embargo, este dato de que el cerebro no lo detecta como agua es fundamental. Exacto, que no pasa nada. Los que nos escuchan, si un día les apetece refrescarse, de hecho, también te aporta minerales, etc. Pero lo importante es no desplazar estos 1,7 litros que me corresponderían a mí con otras bebidas, con jugos, con té. Porque uno a veces piensa, bueno, como he tomado sopa, un zumo y demás, y a lo mejor no has bebido un vaso de agua sola en todo el día y te encuentras más fatigada, etc. Entonces, ¿cómo saber si te estamos bebiendo la suficiente agua? Pues, bueno, ahora me voy a poner un poco escatológica, pero el color del pipí tiene que ser claro. No tiene que ser oscuro ni que ser fuerte y que también vayas al baño con regularidad. Muchos casos de estreñimiento se solucionan bebiendo más, porque claro, es necesario el agua para fabricar todas esas sustancias. También es posible tener calambres, dolor de cabeza o notar la piel poco elástica. Así que nada, dos vasitos antes de cada comida, si te es posible, sin ningún tipo de aditivo y nos aseguramos que nuestro cuerpo funcione como un reloj. Buenísimo. Y además es algo que está muy al alcance, el agua, que no hace falta comprarlo en algún lugar especial, sino que todos tenemos agua al momento. Y bueno, tenerlo presente me parece que ayuda a tener por ahí o la botella cerca o un vaso, por ejemplo, en el escritorio. Tener esas pequeñas ayudas, memorias que te ayuden a realmente tomar agua, no tener que ir hasta un lugar a buscar el agua. Exacto. Ahora hay unas cosas muy modernas, Angie. Venden, por ejemplo, botellas en Amazon con rayitas que te van indicando las horas del día a las que tendrías que haber ido bebiendo esa botella. Y al final del día debe estar vacía. Incluso hay una botella, a mí esto me parece un poco exagerado, pero quizá alguien le ayuda, que te envía avisos al móvil cuando hace mucho que no la tocas. Esa botella que te va regulando, te envían mensajes, o sea, recordatorios. Es de la marca Fombella. Y también hay muchas aplicaciones para los dispositivos que te hacen acordar de tomar agua, o sea que no hay escapatoria para no recordar tomar agua, ¿no? Exacto. Yo mi técnica es que también me coloco a veces una botella de medio litro en la mesa de mi despacho, donde yo trabajo con personas con migraña y cuando acaba mi jornada de la mañana esa botella sí o sí tiene que estar vacía. Es como un poco mi reto, ¿no? Y luego, no sé si sabes que hay personas que se van al otro extremo. Hoy en día hay gente que está muy obsesionada con beber agua y se pasan, ¿no? Y beber más de lo que te corresponde también puede llevar a ser perjudicial. Así que tampoco hay que pasarse ni obsesionarse. De hecho, no sé si sabes, yo este lo conocí, este caso hace algunos años, un caso trágico de una mujer, aunque hay varios, que murió por beber demasiado. Bebió siete litros y medio para ganar un concurso, para ganar una consola Wii en la radio. El concurso era ver quién bebía más agua y encima sin ir al baño. O sea, nuestro sistema está preparado, pero no tanto, claro. No, no te puedo creer. Ahora, sí, porque también pensaba en, bueno, eso es una cantidad, un extremo, ¿no? Pero en esto de pasarte en la cantidad de agua, pasa un poco esto de que se disuelven todos los minerales, ¿no? Me imagino las vitaminas y lo que tenemos en el cuerpo, en el sistema. Exacto, y la presión sanguínea, todo. Hay un equilibrio perfecto y, claro, hay que beber lo que toca, pero tampoco sin obsesionarse. O sea, que hay gente que piensa que bebiendo más agua va a perder peso y eso no tiene ningún sentido. No, totalmente. Y, bueno, lo último, que, bueno, un dato curioso de acá de Argentina es que, viste, se toma mucho mate, que es como una infusión también. Y, por ahí, o sea, te tomás un termo de dos litros por día o un litro. Bueno, hay gente que es muy matera. Pero, bueno, está bueno recordar también a nuestros oyentes y a uno mismo, yo también soy muy matera, que no reemplaza al agua pura, ¿no? Entonces, bueno, tomar el mate, que sin duda debe ayudar también ese líquido, pero no es lo mismo que tomar agua. Exacto. En la dosis está la virtud, ¿no? Ni mucho ni poco. Lo justo está genial tomar mate, pero estar un mes sin beber un vaso de agua, pues, claro, al cuerpo esto le afecta. Así que está bien disfrutar de un mate, pero también beber un poco de agua. Bueno, muy bien. Entonces, es una perlita más para ayudarnos a sentirnos mejor en el día a día. Muchísimas gracias, Sefora, por esta comunicación. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo desde España. Adiós. Si te gustó esta conversación, seguinos.